Rondas de patrullaje, control de rondas, control de guardias con Biosecurity. Biosecurity es la solución de integración de ZK, compatible con la línea Green Label. Si tenemos un sistema de control de acceso utilizando equipos Green Label, ya sea por ejemplo el FR-1500 que es un biométrico impotrable, o el FR-1200, podemos tener un sistema completo de control de vigilantes, de guardias. El software nos permite seleccionar de miles de biométricos, especificar cuáles de esos van a ser utilizados para el control de rondas. Esto además significa que el guardia va a checar en un biométrico y no va a abrir la puerta, únicamente se va a utilizar para checar. Una de las diferencias que tiene con otras soluciones es que podemos ver el control de rondas en tiempo real. Todo lo vemos en Biosecurity, ya sea en red local o por internet. Podemos ver en tiempo real dónde chequean nuestros guardias. El chequeo se puede hacer en cualquier equipo de la serie Green Label de ZK.